Esta directo en YouTube esta Una vez a empezar Aún sigo viendo Con la esperanza De que tú me... Pónganse en el ritmo cabrones No quiero fallas A ver vecinos Esta locita que no Si me entere Cuando pongas noches No vuelves a mirar O te recuerdes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar Que quiero a ti ¡Gracias! ¡No! ¡Qué espéramos! Cuando por las noches lo puedo evitar O te recuerdo, es mi corazón dueño de tu amor No se me va a mudar, no se me va a mudar Toda la noche, toda la noche Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser dueño de ti Hacer que me quieras como yo te quiero a ti Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser dueño de ti Hacer que me quieras como yo te quiero a ti ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Como quieras Como quieras Como quieras Y ahí quedó para todos ustedes, aparte de yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!